miren señores es la varita de la prima aquí el cristian señores ya se quitó el cero no más que ahora si pelea lo bien porque no traemos arnés miren señores y yo chiquito lo que están brincando aquí déjalo ir la mera verdad que lo vamos a liberar está muy chiquito la mera verdad que no sólo venimos esta temporada también creemos para la otra temporada miren miren nomás miren ok señores pues aquí andamos señores con el cristian andamos aquí después del trabajo nos venimos un rato a tirar unos barazos aquí a ver qué pasa a ver si tenemos algunas capturas y se las vamos a estar mostrando miren señores cristian viene con todo mírenlo 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 a ver échate la bailadita échese la bailadita la varita de mi esposa la que trae miren señores y está resultando ok muy bien cristian y eso es todo vamos cristiano miren señores vamos cristian vamos 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 a ver ahora sí si éste lo logra vamos cristiano vamos vamos cáncer lo mejor cáncer lo ha hecho es el bailadito el bailadito vamos acá por eso se me están yendo no hubiera bailado y las tenazas son tan aquí las tenazas están en frente dónde están las tenazas ahí está buen trabajo buen trabajo buen trabajo Dios mío ajá cayó el primero señores el primero eh cristian agárrate 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 mijo agárrate agárrate miren señores les agarró la locura observen no los estás las las ¿no? no 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 ¡Ahí los tienes, Cristian! ¡Ahí los tienes! ¿Ahí están? ¿A dónde van los olivers? ¿A dónde van los olivers? ¡Ahí está! ¡Ahí está cargando ahí también! ¡Mira que chula! ¿Qué? ¿Qué pasó! El Tendo Coche ¿Por qué? El Tendo Coche ¿Y esto fue popido por...? ¿Francó, Florida? ¿No, TornoКedrán? ¡Lo recuerdo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está señores! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí señores! ven para acá chiquito, ven para acá ¿me necesito ayuda? no, está grande Cristian está grande va no, no, está mediano espera, espera, espera ahí está, ahí está, ahí lo tienes ahí lo tienes no no, Cristian, se te va a ir levantalo, mi hijo, levantalo, se te va a ir levantalo ahí solo de aquí se fue, de verdad si ahí está, señores por fin de buen tamaño, señores miren señores, ahí anda Oliver miren, agarró uno ahora yo no voy a agarrar agárralos usted vaya pues miren señores, les agarró cosquilla a los pescados otra vez vamos Cristian, vamos 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 Gracias por ver el video.